Con el auspicio de Windows 8 es fácil. Presentamos 24 horas al día. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Tenemos mucha información, los resultados de la PSU, las postulaciones, los resultados de la encuesta sepan. Exactamente, y vamos a comenzar con lo que está sucediendo con los estudiantes porque con puntajes en mano miles de futuros universitarios ya comenzaron el proceso de postulación, informándose de todas las opciones que hoy presenta la educación superior. Sí, muchos de ellos podrán elegir lo que quieran. Otros deberán...